La Alcaldía de Ocaña, en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia, llevó a cabo en las diferentes instituciones educativas del municipio una jornada pedagógica a través de charlas acerca de tipos de violencia y cómo se debe actuar frente a estas. Realizamos campañas de prevención de violencia intrafamiliar y convivencia escolar en las diferentes escuelas de nuestro municipio. En esta oportunidad estamos en la sede del Palomar, Adad Salcedo y Simón Bolívar, en la cual orientamos y sensibilizamos a los niños referente a estos temas. La intención es sensibilizar a los más pequeños sobre las diferentes temáticas y las orientaciones como rutas de atención. La prevención en violencia intrafamiliar y violencia escolar. Damos a conocer para que los niños sepan identificar si están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, a su vez también de pronto de acoso escolar y también dándoles líneas telefónicas las cuales ellos pueden asistir si son víctimas de los diferentes temas que estamos tratando. El principal propósito de estas charlas es prevenir los posibles escenarios que puedan vivir los infantes en sus hogares y colegios.